El presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, adelantó que va a posular para ser alcalde de Lima y luego para ser presidente en el 2026. En la carrera presidencial que se nos viene en el 2026, creo desde ahora, pero también comunicamos que vamos a participar en la carrera para ser alcalde de Lima y también a nivel nacional para tener todas las gobernaciones y todas las alcaldías. Bueno, en otro momento López Aliaga dijo que no va a apoyar a ningún candidato en la segunda vuelta. No apoyamos de ninguna manera a ser Castillo. Castillo representa un retroceso brutal. Una Venezuela y Cuba peor, un régimen tipo Corea del Norte, cosa que no aprobamos. Dejamos en libertad a nuestros seguidores, simpatizantes, a que decidan la mejor opción.